bueno maestro soy toño buenas tardes aquí estamos trabajando con lo que es el diagnóstico de la troca forf 150 2010 cuando usted arranca el carro y le hace crack 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 y me dice usted que por ese mismo problema se lo arreglaron y el problema le volvió otra vez ok mire pues déjeme explicarle acá me va a decir usted usted porque tiene desarmado esa cosa pues déjeme decirle que este es el actuador y va a decir usted usted se va a quedar viendo ese montón de rueditas que se ven ahí va mire como que son es un carrito de cuerda mire déjeme decir lo que es déjeme decirle que esto lo que hace la función de que abra la ventanilla para aire frío aire caliente o que para que tiran los pies o para el vidrio para el frente va entonces mire dónde está el problema aquí vamos a desarmar este aquí 1 2 40 3 5 4 8 8 9 7 50 10 gareta vení un beso y merla 2 mire cuántos dientitos hay aquí plástico mire mire ahí está el problema mire papayito mire mamita si usted tiene ese problema y no se lo puede solucionar visítanos aquí en las 50 10 gareta vení un beso y está el problema mire aquí le hace falta un diente mire ahí está mire es así como nosotros le mostramos a usted el problema mire a esto lo que yo le llamo diagnóstico mire y siempre le digo al cliente si no me vas a dar el trabajo pues lógica yo te voy a cobrar mi tiempo de diagnóstico pero si me hace trabajo no me vas a pagar y ahí la importancia de la hipotenusa 2 40 3 5 4 8 8 9 7